Donde yo quiero, que ya no soy, y vengan a ver conmigo, todo señor, es buen árbol, todo señor, es buen árbol. Donde yo quiero, y continúa todas las que sabe, y vengan a ver conmigo, todo señor, es buen árbol. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Todos vamos a regreso este aplauso al emperador de la Cumbia en el mundo entero! ¡El grande de la música salvadoreña en el mundo también! ¡Con el maestro Tito... ¡Pelarrué! ¡Fuerte la cosa, saludo a este maestro grande! ¡Fuertísimo! ¡Esta banda que vaya por el centavo del hombre! ¡El que quedó a cargo! ¡El que pillotea en este marco que lo maneja! ¡El hijo de Tito Flores! ¡Denis! ¡Lado del Señor! ¡La dinamaría! ¡Preparando para todos ustedes! ¡Esta sección de detalles! ¡Tropetas y centos! ¡Pamala, pam, 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 pam! ¡Esta, no! ¡Pamala, pam! ¡Respeta, los joven! ¡V��! ¡Vanala, papá! ¡Vanala, papá! ¡Vanala, da, vamos! ¡San! 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 ¡Bien! ¡San! ¡Bien! ¡San! ¡San! ¡Bien! ¡San! Que rego完astita, que rego完astita No sé, que rego完astita No sé, que rego完astita No sé, que rego un poco el día Vale, vale, vale Un pala, que rego a un pala Que lo, que lo es contaba Que así, que rego un cachito Sí, que rego una tinta ¿Qué asi? Que rega una tinta Ah, ah, ya, ya Vamos, vamos Nos guyamos Luchita tiene madera Luguita quiere gozar de vivir No se quiere tanto de vida No se quiere tanto de vida No se quiere tanto de vida No se quiere lo que tiene Baila, no tiene la nota Su mamá, mi hermana su mamá Quiero, mi hermana su mamá Que si quiere tanto de vida Si, si quiere tanto de vida ¡Gracias!